Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2 The Adventures of Link y aquí vamos a enseñar una pequeña demostración de lo que puede hacer la espada y el guante de poder aunque el problema son esos bloques que caen del cielo mejor voy y sigo avanzando con ese guante de poder podemos destruir rocas y pasamos aunque quedamos con menos de la mitad de la vida por las piedras pero no pasa nada y ahora el mismo bug de siempre pero bueno no pasa nada bueno recibimos un golpe de fuego y llegó el momento del combate contra el nuillo de hierro si hay que admitir que el nuillo de hierro y el ferro son iguales y ya hemos regresado ya en nuestra ya hemos ya he logrado derrotar ese ferro bueno digo nuillo de hierro aún así lo sigo sé que por lo que vi en wikipedia no es lo mismo un ferro que un nuillo de hierro la diferencia es que son tochos la única similitud que le veo son es que son tochos y listo los hemos vencido y bueno hemos vencido al al salvo sin bueno sin perder vidas de no ser por esos disparos de esas cabezas que disparan y bueno da igual mientras no me solven el camino bueno saltamos y listo dos de un solo tiro dos de una sola estocada hacia abajo bueno dos de una sola estocada no eso si son dos de una sola estocada por aquí no todavía no aún me queda por explorar casi toma pues el hermano martillo bueno no era en realidad no es el hermano martillo pero hay que admitir que si se parece en sus movimientos no y listo bueno no pasa nada solamente quería probar esos los bichos no los que andan con estos cuchillos en mano no corriendo no no ayudan básicamente en nada y ahora y pasamos por lo que sería una parte final Hora de curar Bueno, no pasa nada Bueno, primero vamos por la experiencia Uy, ups, bueno O era eso O era la experiencia O la vida Bueno Hemos perdido una vida Esta vez si Eso es A eso le llamo yo Una suerte con el tocar hacia abajo Bueno, wow Dos de un solo rayo de espada Y listo Logramos vencer al núcleo de hierro Y listo Estamos on fire Y vamos Y listo Vamos a curarnos Y a conseguir magia De salud Y llegó Y aquí viene otro núcleo de hierro Y listo Y listo Y llegó el momento del jefe Y listo 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 ah sin casco se ve raro y lo derrotamos wow de lujo hemos derrotado al jefe de esta zona y hemos colocado el segundo cristal y nos aumentamos de magia y lo siguiente sería la vida y bueno primero vamos a salir de aquí después bueno yo pensaba que era más largo pero nada no es largo no es tan largo como parece bueno eso sin contar que con este esto acá puede atacar por encima de la cabeza al al coso este vamos al mundo bueno y así es como se sale y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme pueden enviarles saludos a manuel droid miguel ángel gamer clásico carla velázquez matsuyun gamer volvasor 999 historias de terror con un co willy de majo catarstorm el lucio x supercell that squid y todo aquel que esté viendo este vídeo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego y y